Nos venimos por acá a visitar un lugar turístico, Puente de las Damas Aquí les dejo una relación, barrio indígena de Mexicalnixo, vamos a ver cómo es el ingreso, vamos a entrar a conocer, es algo reciente, es algo nuevo, así que vamos a darle 2, 2, día 2 de México ¿Qué dijo? No se acuerda que el día joven Aquí vea, ya estamos viajando Muñoz Y el viernes quedó más en la mañana para que se hiciera la de San Solo cero, ya Buenas tardes, antes de ingresar les voy a dar unas instrucciones, vamos a cruzar a través de unos arcos que están algo pequeños, para que cuando pasemos tengamos cuidado y no nos vayamos a golpear, o si alguien gusta le podemos prestar un casco, pero ahorita por el calor va a ser algo incómodo, entonces mejor todos con precaución, y si miden unos 50 o menos como yo, sin problema igual nada más las mochilas no pueden ingresar, esas se quedarían aquí ¿Viste a mi compañera? ¿Cómo huele? El olor a tierra húmeda ¿Ya estamos todos? ¿Sí? 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 Me presento? Mi nombre es Irán Torres y de parte de la Dirección de Turismo del Gobierno de Guadalajara les damos la bienvenida al Puente de las Damas todos nos visitan aquí de Guadalajara ¿No? De Colombia Bienvenidos De Monterrey De Monterrey Bienvenido En la tierra de la carne asada ¿De dónde? De Sinaloa ¿De qué parte de Sinaloa? Juliaca Bienvenido Y de Guadalajara Tú debes de poner la muestra A ver ¿En qué barrio estamos ubicados? En el barrio Bueno, yo lo conozco por la Nueva Esquina en la Avenida La Paz y pues hasta ahí Sí Ya de Avenida La Paz por esta calle de Colón hacia su mano derecha es el barrio de Mexicalcingo cruzan la Avenida La Paz y de ahí es el barrio de las Nueva Esquinas Estos barrios son parte de la fundación de Guadalajara en especial el de Mexicalcingo Mexicalcingo significa Casa de México o Casita de los Mexicanos Yo siempre les digo que todo en diminutivo se escucha más bonito ¿verdad? Entonces le vamos a dejar que Mexicalcingo significa Casita de los Mexicanos ¿Alguien de ustedes ya ha escuchado hablar sobre el puente de las damas? ¿Alguna historia? ¿Algo que vieron en el TikTok? ¿En Face? Nada ¿Entonces cómo se enteraron? Sí, lo vimos en el Facebook Pero era más como para de invitación, ¿verdad? ¿Hacia el lugar? Sí ¿Los demás? ¿Han llegado por Facebook o en el TikTok? O venían a las pitallas y dijeron a ver qué están dando ahí ¿Verdad? A ver qué es ahí Nah, qué bueno que sí sabían que vienen a un bueno, no es museo sino son vestigios los que quedan del puente de las damas Entonces quedamos que nadie sabía ¿verdad? Porque para eso estoy yo para contarles la historia y el porqué de este puente Las damas pudientes de la ciudad de Guadalajara lo que nosotros hoy conocemos como el centro histórico en la época de la colonia esta parte era considerado la ciudad de Guadalajara Este grupo de damas acostumbraba a venir todos los días viernes a venerar al señor de la penitencia de San Juan Bautista de México esta iglesia la vamos a encontrar saliendo de aquí del puente a dos cuadras van a ver un jardín y está la iglesia de San Juan Bautista ahí está el señor de la penitencia y se imaginarán o sea por qué era tan importante venir un viernes y no un domingo como lo obliga la iglesia católica existe una tradición que tiene más de 200 años todos los días viernes se le quita la corona al señor de la penitencia y se les pone a todos los peligreses después de cada misa se dice que cuando se les hace la imposición de la corona se les dan 100 días de indulgencia ¿saben lo que son las indulgencias? no las indulgencias son el perdón a tus pecados y dicen que entre más indulgencias juntes a lo largo de tu vida más rápido llegas al cielo yo les digo pues estas vamos eran muy pecadoras ¿no? para estar todos los viernes sin falta ahí en el templo era porque pecaban toda la semana y pues ya con con la imposición les daban 100 días y dicen que cuentan para adelante o para atrás por los que ya hicieron o por los que vayan a hacer todavía y todavía la promoción puede venir el viernes les digo y le dan su promoción de 100 días y ya si vienen en la mañana y en la tarde pues ya son 200 y casi casi la libraron para todo el año ya dependiendo de cómo se porten ¿verdad? si son muy mal portados pues van a tener que venir varios viernes pero les digo aún existe esta tradición estas damas para cruzar o llegar con el señor de la penitencia tenían que pasar el arroyo el arenal no era un río a diferencia de un río los arroyos solo son un cauce de agua solo en temporada de lluvia era cuando teníamos presencia de agua en esta zona y que ocurría cuando llegaba la lluvia subía tanto la corriente y era tan fuerte que para estas damas era imposible cruzar una para venir a venerar al señor de la penitencia y lo más importante pues limpiar sus pecados les digo esto fue uno de los motivos por el cual se construye el puente el segundo los pobladores de mexicancia eran indígenas en la época de la colonia a los indígenas no se les permite asentarse dentro de la ciudad nadie viene de España ¿verdad? porque luego empieza a hablar mal de los españoles y resulta que traigo el recorrido pues fíjense para los españoles y criollos los indígenas eran considerados no dignos al no ser de su misma raza y no tener los mismos recursos que ellos no podían habitar en el mismo espacio los mandaron hacia las afueras de la ciudad y por esto surgen lo que nosotros hoy conocemos como los barrios fundacionales de Guadalajara lo que es este de México al 5 hacia abajo cruzando la calzada de independencia está el de Anarco el de San Juan de Dios el de Mezquitán y el del santuario todas estas fueron poblaciones indígenas una vez que se va la corona española llega la independencia de México los indígenas pueden vivir dentro de la ciudad y también viceversa los españoles y creyos pueden asentarse dentro de estas comunidades aquí en Guadalajara nosotros tenemos un dicho que dice de la calzada para allá es como los más pobres ¿verdad? y de la calzada para acá los ricos pues desde los tiempos de la fundación de Guadalajara existía esto porque todo lo que es la calzada de independencia antes era un río el río San Juan de Dios entonces pues después de cruzar el río vivían todos los indígenas y para este lado pues todos los españoles todos los criollos entonces ya saben cuando les digan de la calzada para allá no vaya y de la calzada para acá ¿qué son los tinieblos? a ver en Colombia tradúzcame el otro el amante sí, el amante se escucha más bonito ¿verdad? porque el amante está como más fuerte el tinieblos así lo voy a decir el tinieblos pues fíjense los habitantes de Mexicalcingo eran la servidumbre de estas almas eran los tinieblos y con ellos pues pasaba exactamente lo mismo subía la corriente y no podían cruzar para ir a trabajar estas casas y pues no eran casas tan chiquitas como las que tenemos ahorita ¿cuántas habitaciones tienen en su casa? tres ¿alguien tiene más de tres habitaciones en su casa? ¿cuántas? ocho no, era de las que vivían de la roya tu casa no es del infonavit ¿verdad? ¿es una casa antigua? pues no antigua pero sí pero no sé tú la adecuaste está en buena buena zona y todo no, qué privilegiada porque ahorita ya una casa de tres habitaciones es una casa grande ahora de ocho pues es cancion ya residencia pues sí casi te le pegas estas damas pudientes ¿por qué? se dice que la más pobre la más humilde por así decirlo en su casa tenía veintiún habitaciones solo habitaciones más la sala la antesala el comedor la cocina esa era la más pobre ya de las más acudaladas de las que formaban parte de la realeza tenían entre sesenta y setenta habitaciones aún nos quedan algunas edificaciones de esa época de las casas de estas damas ¿conocen Plaza Universidad? sí es así van a ver la biblioteca iberamericana y está un edificio les voy a decir marcas para que se ubiquen hay un coper y un Burger King todo ese edificio pertenece a la familia Negrete y esa casa tenía sesenta y ocho habitaciones ¿cómo creen que se ponía la dama de esta casa cuando no iban a servidumbre a trabajar? ahorita ¿cómo se ponen nuestras mamás o sus esposas cuando no les ayudamos a limpiar la casa? ¿con quién se les quitan? con el marido con los hijos ¿verdad? pues así pasaba exactamente con estas damas y más porque en ese tiempo pues las labores de las damas no eran domésticas eran más religiosas y sociales para eso tenían a su servidumbre incluso se dice que algunas de las indígenas de Mexical 5 llegaban a amamantar a los hijos de estas damas entonces yo creo que más que el venir a que les perdonaran sus pecados el que darles y la servidumbre fue lo que las motivó uno para hacer la construcción de este puente y de ahí viene su nombre el puente de las damas porque ellas de la mano de Fray Antonio Alcalde hacen posible la construcción de este puente ¿han escuchado hablar sobre Fray Antonio Alcalde? no no, es que vienen de fuera ¿verdad? pero tú de Guadalajara y no solo por la avenida ¿ustedes a dónde los visitan? aquí también se han escuchado hablar de Fray Antonio Alcalde le resumo Fray Antonio Alcalde fue uno de los mayores benefactores de la ciudad y pues como dato importante él llega a la edad de 71 años y con 71 años hizo el hospital de Santa Paula de Belén que es el hospital civil viejo el panteón que también lleva su nombre y ahorita es Museo Panteón de Belén que eso está muy bueno para los que no son de aquí es punto que que tienen que ir y tienen recorridos diurnos y nocturnos si les gustan los fantasmas y todo eso les recomiendo los nocturnos y el último es a las 12 de la noche y hemos ido ayer estaba cerrado así como es museo los lunes está cerrado pues les digo hizo muchas obras también el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe es parte del legado de Fray Antonio Alcalde y les digo a los 71 años transformó Guadalajara dejó de ser provincia para hacerlo una ciudad entonces pues nosotros con menos edad no podemos decir que estamos cansados y no queremos hacer nada él hizo lo que muchos gobernantes no han hecho en tanto tiempo exacto y con menos edad verdad pero bueno les digo esta ya es otra historia el puente de las damas inicia su construcción en el año de 1791 y termina en 1798 el puente es de finales del siglo XVIII y mide 50 metros de largo por 12 de ancho ahorita ahorita lo que nos queda del puente y lo que vamos a conocer son solo las bases lo que sostenía el puente los cinco arcos que estamos viendo en esta maqueta es lo que vamos a conocer nosotros vamos a pasar a través de cada uno de los arcos les explico más o menos cómo estaba el puente porque esto no parece ¿verdad? parece más de los túneles secretos que dicen que hay en Guadalajara y que por donde había los padres y que no sé qué no fíjense les digo nosotros estamos conociendo las bases las personas cruzaban por donde estuvieron esperando por la parte de arriba el puente está de forma horizontal de norte a sur o de sur a norte por arriba cruzaban las personas y de poniente a oriente por debajo donde nosotros estamos era donde corría el agua del arroyo el arenal si hubiera agua pues andaríamos aquí nadando ¿verdad? nosotros estamos por debajo del puente de las rampas la plazoleta y las torres estas quedaron a la intemperie y fueron destruidas por eso es que no mantiene la estructura pues de un puente y la gente piensa que va a salir a otro lado al ser subterráneo pero esto no se conecta con nada todo lo que van a ver dentro de las paredes pues son los cimientos de las demás construcciones lo único que sí continúa son las tuberías que vamos a ver esto es lo único que continúa del puente regresando esta maqueta que tenemos aquí nos la mandó un escultor tapatío Rodo Padilla ya fueron a Tlaquepaque no tienen que ir esta también es parada obligatoria y si no van a Tlaquepaque es como si no viniera a Guadalajara ahí hay mariachi hay tequila hay artesanías todo lo emblemático de México lo van a encontrar ahí es un pueblo mágico que tenemos dentro de Guadalajara en el centro de Tlaquepaque hay unos gorditos lo van a ver hay un gordito que está sentado en una banca con una guitarra y enfrenta y otro en su bicicleta son esculturas de Rodo Padilla Rodo Padilla les da las características todos son así chaparritos gorditos cachetones y de ojos pequeños como los vemos en esta maqueta que muestra el estado original del puente de las damas así era como lucía en sus inicios hasta aquí tienen alguna pregunta o duda ¿me acompañan al siguiente arco por favor? aquí tenemos a rampitas el puente la figura del escultor del artista aquí estamos aquí abajo sigamos el cuarto arco ahorita el que van a conocer ese es el más frío de todo y ahorita si van a sentir el cambio de temperatura cuando ingresemos al otro bueno regresando a la historia del puente de las damas y se preguntaron o si no se preguntaron pues yo les voy a decir ¿cómo es que todo esto quedó enterrado? se dice que fue la década de los años 30 de 1930 ¿por qué? porque fue cuando Guadalajara cambia deja de ser provincia y pues llega la modernización y la urbanización a Guadalajara esta como fue una zona afandosa tuvo presencia de agua la tierra no era tan dura para construir a su nivel se tenían que rellenar los espacios por donde corrió el agua pero ¿qué le pasó al agua? el arroyo el arenal iniciaba desde lo que nosotros hoy conocemos como el cerro del coli para los que no son de aquí más o menos por donde está el estadio de las chivas por allá iniciaba pasaba por aquí y desembocaba finalmente en el río San Juan de Dios hoy calzada independencia ¿qué ocurre? pues empiezan a hacer construcciones del lado poniente de la ciudad el agua se desvió y pues ya no corrió por aquí entonces las personas ya no tenían la necesidad de subir el puente para llegar a Quicharzingo o viceversa para ir a la ciudad de Guadalajara es por eso que deciden enterrarlo y todo lo que queda en la intemperie destruirlo para hacer lo que nosotros hoy estamos conociendo y desde la década de los años 30 hasta el 2016 ¿qué creen? nadie se ha acordado que habían dejado enterrado el puente de las damas ¿qué ocurre en el 2016? viene el CIAPA a hacer aerobús de mantenimiento y construcción de nuevas tuberías al barrio de México del 5 ellos ingresan a esta zona empiezan a hacer las excavaciones y se topan con estas estructuras cuando ellos o alguna otra dependencia se encuentran algún vestigio arqueológico tienen que notificar al INA al Instituto Nacional de Antropología e Historia ellos vienen a hacer las investigaciones y con los documentos que ya se tenían del puente porque documentado sí estaba y no solo existió este puente Guadalajara ¿sí sabe lo que significa Guadalajara? no los que son de Guadalajara no me quedan mal ¿cierto de la Rosa? no río 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 que corre entre piedra entre piedra y si sabían que no solo es esta Guadalajara hay una Guadalajara en España exacto quien llega a conquistar esta parte que fue Cristóbal Doñate era originario de Guadalajara y él dijo que la ciudad que él conquistara o la parte que él conquistara le iba a poner el nombre de su ciudad natal y que creo que es más bonita la Guadalajara de aquí de México que la de España la de España es muy pequeña esa sí es provincia y pues esta es una gran urbe les digo Guadalajara siempre fue una ciudad que creció entre ríos arroyos y riachuelos y pues se necesitaban construir puentes para conectar a las comunidades existió un sistema de 15 puentes como estos y son de la misma época pero pues de esos 15 solo nos quedan dos este que es el puente de las damas y hay otro aquí abajo ahorita saliendo voy a hacer un comercial pero pueden ir por todo lo que es Avenida La Paz y 16 de septiembre van a encontrarse una panadería se llama la panadería La Esperanza está muy bueno el pan van y se compran un pan ahí también porque el INNA trabajó aquí ellos fueron los encargados de supervisar la obra de que se mantuviera el estado original y no sufriera alguna modificación o daño porque pues esta iba a ser irreversible las únicas modificaciones que se le hicieron a las estructuras fueron los accesos para nosotros pasar entre cada uno de los arcos las de las tuberías que vemos aquí arriba y las de las ventanas arqueológicas que su función es darnos la iluminación y pues el poco oxígeno que estamos respirando la segunda dependencia que trabajó aquí fue el SIAPA ¿por qué el SIAPA? porque ellos tenían una misión ellos tenían que venir a poner tuberías porque si no se iban a quedar sin servicios los habitantes de Mexicalcingo y del centro de la ciudad por la parte de Reiva tenemos tuberías de agua potable y por debajo pero muy por debajo las residuales ya se imaginarán ¿por qué? ¿ya conocieron el mercado San Juan de Dios? ahorita que vayan y lo conozcan van a ver qué rico huele pero ahí es porque se apuntan todas las aguas negras no adentro de San Juan de Dios San Juan de Dios va a oler a todo a la comida al cuero depende de la zona son los olores pero afuera por la calzada ahí es donde se apuntan todas las aguas residuales entonces pues a veces si sueltan malos olores es el único detalle que tiene esa zona entonces les digo por ese motivo es que las aguas residuales van por debajo ahorita ustedes nada más están conociendo la parte de arriba de los arcos cada estructura continúa seis metros más abajo pero como tenemos las tuberías de desnaje y hay mantos friáticos sigue corriendo el agua ya no del arroyo pero así de los mantos friáticos de ahí es donde emerge toda la humedad no de arriba sino de abajo van a ver en algunas partes como está húmeda y es de lo mismo de los mantos friáticos entonces imagínense la cantidad de agua que llegaba a correr por aquí por el puente y pues no solo agua sino todo lo que encontraba a su paso la última dependencia que trabajó aquí fue la SIO esta dependencia nos manda ya la maqueta que tenemos aquí que muestra el estado actual como lucen los cinco arcos o las cinco bases del puente pero por debajo de la tierra ustedes ingresaron por esta caseta y pueden observar los cinco arcos originales que vieron en la otra por arriba pero ya por debajo solo que estaba ahí colocada tendría que estar del otro lado porque este es el sur este es lo que es la calle Montenegro y de aquel lado es el norte es la avenida La Paz esta edificación blanca que estamos viendo aquí es la que tenemos que tenemos allá enfrente la de todos los locales es esta edificación hasta aquí tienen alguna pregunta ¿no? dije les digo de que está hecho eso no me preguntaron bueno miren todo lo que ustedes vean de ladrillo concreto y grava es parte de la reconstrucción se tenían que agregar estos espacios para darle mayor estabilidad al puente y que nosotros como visitantes estuviéramos seguros el puente originalmente está hecho de piedra de chiluca es esta oscura y cantera que es la más clara como esta o las que están todo lo que ustedes vean desde esta bóveda catalana que tenemos aquí arriba las vigas las paredes de ladrillo el de arco hasta la pared blanca de allá al fondo donde se ve una señora de negro ¿ya alcanzan a ver a la cámara? ¿ahí? ¿ahí? ahorita van y me la saludan es mi comadre me la tratan bien porque si no después se les quita conmigo pues toda esta parte tiene menos de cuatro años de construido a excepción de algunas paredes como las que vemos aquí de cantera y adobe estas son originales pero de los locales que tenemos acá arriba esto era como una especie de sótano de esas edificaciones prácticamente estamos en propiedad privada ¿de los que son de Guadalajara ubican ahorita donde inicia el camino real a Colima? ¿no? ¿no? es que yo soy de acá de Zapopas pues de Esparto también pero es cruzando López Mateos hacia arriba lo de Zapopas el camino real a Colima ahorita actualmente inicia por lo que es color y cruzan periférico sur y ya inicia el camino real a Colima pues antes de al bajar de este puente iniciaba el antiguo camino real a Colima el barrio de Mexicalcín era considerado el sur de la ciudad por este puente pasaban todas las mercancías que venían del puerto de Manzanillo y del puerto de Melaque en especial en el puerto de Melaque llegaban todas las mercancías que venían de la Nau de China la Nau de China llegaba al puerto de Acapulco y de ahí se repartían las mercancías a los diferentes puertos que eran los más emblemáticos si saben de la Nau de China la seda la seda la cerámica todos los lujos de las damas pues también pasaban por su puente entonces no solo ayudaba a conectar a las dos comunidades a la Guadalajara creoya con el barrio de Mexicalcín sino también con el comercio hasta finales del siglo XIX después de Mexicalcín se terminaba la ciudad de Guadalajara y ahorita decir que estamos en Mexicalcín es decir que estamos en el centro a seis cuadras estamos del primer cuadro del centro de la ciudad y pues antes no más o menos eran como otras cuatro cuadras por esta misma de color y ahí terminaba Guadalajara y ahorita pues ya somos ocho municipios los que comprenden la zona metropolitana de Guadalajara para que dimensionen lo grande de la ciudad a ver ya que somos poquitos y estamos en confianza ¿les gustan los fantasmas? sí pero que creen a mí no me permiten hablar de eso pero voy a confiar en ustedes yo sé que no van a ir a decir que les ando contando de fantasmas esta fuente tiene una leyenda y esas no creen que nos las inventamos nosotros esas las cuentan los habitantes de aquí de Mexicalcín dicen que más o menos entre las tres y cuatro de la mañana por todo lo que es Avenida La Paz y esta calle de Colón hasta llegar al templo de Mexicalcín escuchan a un grupo de damas lamentarse dicen que son de las damas que no alcanzaron a llegar con el señor de la penitencia a recibir sus indulgencias entonces pues son almas que andan vagando lo bueno que es ahora ni ustedes ni yo estamos aquí ¿verdad? para comprobar si es que las damas siguen utilizando su puente les digo eso es lo que la gente cuenta y pues como las leyendas cada quien le va agregando su parte ¿verdad? ahí le van inventando pero históricamente déjenles cuento eso sí es verídico los primeros habitantes del barrio de Mexicalcín fueron mexicas los mexicas los mandan a traer los españoles los españoles cuando llegan a esta zona que era el valle de Atemajá se encontraron con un grupo indígena de nombre Cascanes ellos eran muy rebeldes entonces los lobos españoles no pudieron someternos deciden traerse a los mexicas que estaban en Tenochtitlán para ustedes de Colombia Tenochtitlán es donde inicia México que es ahí en la ciudad de México toda esa parte pues se los traen ellos logran someter a los Cascanes y deciden ya no regresar a Tenochtitlán deciden asentarse en el barrio de Mexicalcín para los que han leído o saben de los aztecas saben que ellos eran muy sanguinarios hacían muchos tributos muchos rituales y pues la mayoría de ellos los hacían en el agua y donde creen que venían a hacer sus rituales y sus sacrificios entonces imagínense cuántas personas no perdieron la vida en esa época en todos esos rituales y pues otras más que intentaban cruzar el arroyo y por las puertas corrientes se los llevaban entonces de que hay energías en este puente las hay yo les digo o sea por si creen o no al final se me sacuden y dicen nada me traje nada me llevo para que no se les vaya algún alma a nosotros no nos ha pasado nada así como de que veamos o así solo de que estamos dando el recorrido en esta parte y del otro lado ahorita les voy a dar tiempo para que vayan empiezan a mover las cadenas como estas y no hay la de allá o viceversa si mi compañero está de aquel lado se mueven las cadenas de esta parte y a personas que han venido si de que toma la foto y pues ya ven cuando toma la foto les aparecen los recuadros de que detectan rostros pues ahí estaba una pareja con sus dos hijos en el otro arco y les detectaba dos rostros y también a unos les salió algo ahí extraño ahorita que subamos les enseño tengo la foto de esa persona es una foto de una foto fue en un recorrido que yo di al final y pues les doy tiempo para que se tomen fotos entonces yo ya iba de salida y estaba la pareja en el primer arco y estaban así como de dile tú no dile tú y ya les dije qué pasó y dijo es que mira ven a ver lo que salió y pues las personas se le tomaron la foto a la maqueta y le salió ahí ahorita van a ver que yo trataba de buscarles una explicación lógica dije alguien venía disfrazado porque fue como tres días después del Halloween fue así como de que alguien venía disfrazado pero no ahorita les digo recuerda y se las enseño para que vean que no no les estoy mintiendo yo sí creo los fantasmas y les tengo respeto pero no les doy el poder de que me den miedo porque si no imagínense pues no bajaría aquí y a mí me toca apagar las luces y esto iluminado se ve muy bonito imagínense para apagarla o yo voy las voy apagando y digo pues ya si se me quedó alguien pues se me quedó y el día de mañana los sacamos si es de este mundo y si no pues que Dios lo bendiga ¿verdad? me acompañan al siguiente arco por favor el quinto arco originalmente hasta aquí termina el puente ya no continúa más allá de este muro o de las paredes blancas en este arco les pido una cosa de favor es que nadie ingresa detrás de la dama ¿por qué? la zona que tenemos detrás de la dama es una zona de relleno no estaban cumplidos los cimientos de esta parte del puente pero no los podían quitar porque iban a afectar a las estructuras originales las yo decido dejarlo pero puede que con algún movimiento o vibración de la tierra se nos venga una piedra o parte del infierno entonces por su seguridad nadie ingresa y tampoco les pusimos algo ¿verdad? porque siempre lo que nos dicen que está prohibido es lo que más nos llama la atención entonces lo que van a ver detrás de la dama pues son puras piedras y una pared blanca lo mismo que están viendo para esta parte no se están perdiendo de mucho el atractivo de este arco pues es la dama que tenemos aquí esta dama también nos la manda rodopadilla es otro de sus gorditos ella es hermanita de los gorditos que van a ver en la quepaje está hecha completamente de bronce a través de la técnica será perdida y a esta dama le gusta que la chiquiez ustedes se pueden sentar aquí con ella la pueden tocar abrazar ¿se muere? ¿se muere? no de aquí que salgamos ya nos alcanzó la dama entonces fue por así les digo se pueden sentar y se pueden abrazar y tomarse fotos sin ningún problema ¿hasta aquí tienen alguna pregunta o duda? no, ninguna pues de mi parte es todo les agradezco que se hayan tomado el tiempo de venir a conocer el puente de las damas y conocer un poco más de la historia de Guadalajara les recuerdo que conocer de la historia es conocernos a nosotros mismos porque estamos conociendo nuestros orígenes les doy tiempo para que se tomen fotos aquí con la dama y a lo largo de la galería solo cuando les pida que me acompañen a la salida lo hagan porque ya viene el siguiente grupo ¿va? muchas gracias si necesitan que les tome foto me dicen y yo los apoyo ¿cuánto mides tú? 1.50 1.50 a ver de verdad pero yo no pego ¿verdad? yo sí puedo tener un hecho así le digo a mi hijo le digo por eso me mandas aquí ¿verdad? porque yo no pego pero tengo un compañero y mide 1.90 él sí se adobla ¿por qué? no, yo no se puede entrar y salir corriendo sin ningún problema esto es lo que le sale en el TikTok sí, lo mismo por eso nos enteramos wow ¿qué te parece Michael? bonito está chévere súper chévere sí ¿tienes el gusto que ha habido ahora después de un cartón ¿verdad? sí de... exacto de aquí para allá es la calle y de aquí para allá es la banqueta ok uy no, tenaz uy no, qué miedo eso allá abajo no ¿verdad que sí? uy no, estuvo tenaz no, miren miren cómo salí a ver, vamos a ver la foto la foto asustadora la foto uy no, no es cierto ¿en serio? ¿es en serio? sí o sea, no tiene ojos no tiene... no, no es cierto y no está editada porque es una foto de una foto ya se las enseñaste a jugar con ellos y... para allá va a jugar esa foto es de qué año? ¿de qué año es esa foto? de año pasado sí, porque apenas llevan nos contabas que lo descubrieron en el 2016 pero hasta el 2022 22 se abrió para el año exacto tiene un año tiene un año abierto ellos le estaban tomando la foto a la maqueta y le salió ahí no pasa nada vamos a hacer una invitación a todos nuestros amigos colombianos para que se acerquen al museo a que vengan y conozcan no solo el Puente de las Damas sino la ciudad de Guadalajara en general pero pues que conozcan el Puente de las Damas que es un museo de sitio del siglo XVIII y pues les contamos leyendas, historia muchas cosas que tienen que ver aquí en la ciudad de Guadalajara bueno y no haciendo más hasta un próximo video chao pues gracias nada me traje nada me llevo nada me llevo ya se queda todo chido jajaja